Es un evento que se hace año a año y vamos en la sexta edición y es un concurso Baja San, el cual se hace a la orilla de la playa se hace con familias, grupos escolares o independientes entonces pues es un concurso y pues esperamos que venga Si es el 29 y 30 es el evento, ahora van a ser dos días regularmente lo hacíamos un día, ahora van a ser dos días para que se pueda disfrutar más las esculturas ya que aquí tenemos a varios compañeros haciendo esculturas entonces para mí es una alegría y esperamos pues que sea un éxito que estén aquí para que disfruten las figuras ¿Los escultores son los que en esta ocasión nos acompañan? Si, son cuatro los que están ahorita, cinco conmigo, verdad, local está mi amigo Calisto, el que vino el año pasado Calisto Molina, de Guerrero, campeón de talla internacional y los demás también, está Rogelio, de Guadalajara acompañándonos por primera vez, está Rubén Rabata, de Perú y mi amigo Juan Izauso, de Colombia Pues mira, en verdad sí está espectacular cada un escultor trae su estilo y me están impresionando en verdad así es que va a estar fantástico, espero que vengan porque se tiene que disfrutar esto ¡Gracias! ¡Gracias!